Música Hablar de Street Fighter 2 es hacerlo del mejor juego de lucha de la historia. También es uno de los más queridos, carismáticos e influyentes en el mundo de los videojuegos. Aprovechando que el pasado 6 de febrero fue el 30 aniversario de este magnífico juegazo, quiero hablaros sobre sus orígenes y cómo se convirtió en el clásico de los clásicos del género de lucha en los videojuegos. Así que, si aún estás interesado, quédate y retrocedamos juntos en el tiempo a finales de los años 80 y empecemos a hablar de los orígenes de Street Fighter. El primer capítulo de la saga fue lanzado en los salones recreativos en el año 1987, siendo este el que puso las sólidas bases de lo que debía ser un juego de lucha uno contra uno. Este juego de lucha uno contra uno contaba con un brillante apartado gráfico y varias innovaciones en el sistema de lucha, pero, a pesar de todos estos apartados, el juego pasó bastante desapercibido para los jugadores de la época. Pero la real evolución llegó cuatro años después con Street Fighter The World Warrior. Nadie, ni los miembros más optimistas de Capcom, podían imaginar cómo la segunda parte se convertiría en un título que marcaría una época y que aún, para muchos, está considerado como el mejor juego de lucha y uno de los más importantes de todos los tiempos. Street Fighter 2 fue uno de los primeros videojuegos para el hardware CPS o, lo que es lo mismo, Capcom Play System, que era un sistema de placa base para máquinas recreativas. Fue diseñado por el legendario dúo Akira, Nishitani y Akira Yasuda, que anteriormente fueron los responsables de otros juegos míticos como Final Fight y Forgotten Worlds. Street Fighter 2 fue el primer videojuego de uno contra uno en darle a elegir a los jugadores entre una variedad de personajes disponibles. Una opción que hizo que el concepto de rejugabilidad subiera como la espuma en un videojuego arcade. Cada personaje tenía un estilo de lucha característico con aproximadamente 30 movimientos, incluyendo 2 o 3 ataques especiales. En el modo para un jugador, el personaje seleccionado se enfrentaba a los otros 7 personajes principales antes de afrontar los últimos 4 adversarios, que no estaban disponibles para el jugador. Además, igual que el original, un segundo jugador podía unirse y competir contra otro jugador en enfrentamientos competitivos, con los múltiples personajes disponibles, A 30 años desde su lanzamiento, su influencia todavía es palpable en sus congéneres, ya que Street Fighter 2 estableció el lenguaje que utilizarían los juegos de lucha desde aquel preciso momento. Los sprites grandes en pantalla, los personajes arquetípicos con historias propias con las que identificarse, las barras de energía, el tiempo por round, los poderes especiales y hasta un rudimentario sistema de combos. Todo estaba ahí desde aquel entonces. Preceptos grabados con piedra que aún prevalecen a rajatabla. Street Fighter 2 fue puro furor en Japón al convertirse en una cita obligada en los salones recreativos nipones, pero también fue un éxito a nivel mundial. Sin embargo, su popularidad creció aún más con la llegada de los 16-bit, particularmente con Super Nintendo, ya que fue el primero en recibir una adaptación fiel a los arcades. Street Fighter 2 The World Warrior vendió más de 6 millones de copias solo en esa versión, un número que incluso hoy se considera grande. Al convertirse en un fenómeno sociocultural, no solo recibió adaptaciones en anime y una triste pero célebre, película con Van Damme y Raul Julia, sino que también recibió secuelas y adaptaciones a prácticamente todo lo que tenga botones y pantalla, aparte del todo merchandising que se podía crear, incluso preservativos. Pero también daría lugar a lo que posteriormente conoceríamos como eSports, ya que las batallas en los salones recreativos se pusieron tan serias que no tardó en crearse una comunidad a nivel mundial para demostrar la habilidad ante los demás. Y así nació Evolution Championship Series, un torneo que empezó en el patio trasero de sus fundadores y que tuvo su última edición en Las Vegas, transmitido por Twitch y S.E.P.N. Como sea, Street Fighter 2 es un juego legendario, al que le debe muchísimo a los títulos del mismo género y la industria en general, como también los eSports. Hay un sinfín de datos curiosos sobre Street Fighter 2, pero he elegido las 7 curiosidades que creo que son más interesantes. Así que, sin más delación, ¡vamos al lío! El juego original está basado en el manga Karate Baka Ichidai. Karate Baka Ichidai fue un manga basado libremente en la vida del maestro de Karate Masutatsu Masoyama, uno de los grandes euros del Japón moderno. La versión animada llegó a televisión a principios de los 70, volviéndose sumamente popular y un referente para toda una generación de niños japoneses. En 1987, uno de esos niños, Takashi Nishiyama, tenía listo Street Fighter con incontables referencias a la serie, incluyendo su protagonista Ryu, basado en Oyama, y el personaje final Sagat, basado en el villano Ray-Ban. Un pederoso y malévolo luchador de Muatai, tuerto y calvo, apodado el rey tigre. El Street Fighter original era Final Fight. El primer Street Fighter no fue tan popular fuera de Japón, por pertenecer a un género que aún no estaba de moda, y sobre todo por su nada amigable jugabilidad, que volvía casi imposible realizar un Hadouken. Aún así, se trabajó en lanzar una secuela del juego dos años después. El segundo Street Fighter cambiaría de género y llevaría a Ryu y Ken a protagonizar un Beat'em Up, el género de moda por aquel entonces. En el que caminarían por las calles de Metro City combatiendo con incontables enemigos para rescatar a la novia de Ken. Debido a que Street Fighter no tuvo una buena acogida internacional, Capcom decidió desvincular con Street Fighter y le cambió el nombre a Final Fight. Así, Ryu y Ken fueron renombrados como Guy y Cody. El famoso bonus del coche salió primero en Final Fight. La primera referencia clara de la relación entre Street Fighter y Final Fight fue la inclusión del bonus del Beat'em Up en Street Fighter 2. Curiosamente, el bonus se volvió más famoso en el juego de peleas, convirtiéndose en uno de los elementos más recordados del título. Por si te lo preguntaba, el modelo del auto que aparece en el juego es un Toyota Celsior. Q de Street Fighter 3 sale en Street Fighter 2 Q es el personaje más misterioso de toda la saga. Desde su primera aparición oficial en Street Fighter 3 Third Strike, nunca se ha revelado su origen, solo que suele hacerse presente cuando se cometió un crimen. Curiosamente, varios fans notaron que una figura muy similar a Q aparecía en el stage de Ken en Street Fighter 2, 8 años antes de la primera aparición de Q. El supuesto Q fue removido del escenario en Street Fighter 2, 2 Turbo y 2 Turbo HD Remix. Hasta el momento Capcom no se ha pronunciado al respecto, por lo que sigue siendo un misterio si son la misma persona. Los combos de Street Fighter 2 son un error de programación. Los más veteranos recordarán que en el Street Fighter no se podían encadenar golpes, ya que cada vez que conectaba uno, la animación del personaje lo volvía momentáneamente intocable. Capcom buscaba mantener eso en la secuela, pero un error de programación permitió a los jugadores cancelar las animaciones a realizar un segundo golpe, logrando encadenar una combinación de movimientos. Akira Nitichani, el director del juego, estuvo a punto de corregir el error, porque le parecía injusto, pero descubrió que el juego era más divertido con los combos y pensó que no muchos serían lo suficientable para conseguirlo. Este accidental adicción marcó a todos los juegos de peleas que salieron después de Street Fighter 2. El Hadouken de fuego no es un bug. Todos los que fuimos adictos a Street Fighter 2 y elegíamos constantemente a Ryuoken, recordamos que cada mucho lanzaban Hadouken rojos, que parecían de fuego. En ese tiempo se pensaba que era un error de programación, pero recientemente Akira Nishitani, otro de los programadores del juego, reveló que ese fue un easter egg colocado, a manera de firma. En versiones posteriores del juego, se añadiría la posibilidad de que Ryu y Akuma lanzaran el Hadouken de fuego con una combinación diferente al Hadouken normal. ¿Existe una película de Street Fighter peor que la de Van Damme? ¿Es imposible? No. Si ya has visto la película china Future Cops, sabes que no es mentira. El director, Won Jin, se pasó por el arco del triunfo todos los copyrights que pudo y lanzó en 1993, en el momento de mayor fama de la franquicia, su propia película de Street Fighter 2. La trama de la cinta es de lo más rara. Ken, Sagat, Onda y Bison son unos criminales del futuro que se esconden de la justicia en una preparatoria noventera después de viajar al pasado, donde se hacen pasar por estudiantes. Ryu, Vega, Gail y Dalsim viajan al pasado para perseguirlos y hacerlos pagar sus crímenes, donde conocen a Blanca, que es un profesor de la escuela. En la parte final, Ryu se transforma en Goku para derrotar a Bison. Si estás de humor, échale un ojo porque por lo menos te reirás bastante. Bueno, eso es todo por hoy. Si estás interesado en más contenido de este tipo, no dudes en suscribirte a la derecha. Nos vemos. Adiós.